¿Cuánto dura el celo en los perros machos? Las feromonas y partículas de olor que desprenden las hembras que sí se encuentran en celo. Para un macho, el olor de las feromonas femeninas se hace irresistible, hipnotizante y sumamente embriagador, y será este olor el que la empuje a buscarla. Es por eso muy habitual ver una perrita paseando atada y una colección de machos detrás, esperando a que ella los acepte. Pero cuando se trata de celo, tanto machos como hembras sufren cambios. Ellos también se transforman, llegando a cambiar su carácter. Estas alteraciones pueden ser, y estate atento al comportamiento de las siguientes. Frustración y agresividad Cuando el macho entra en celo, la producción de testosterona, hormona masculina, se dispara incrementándose además la producción de otra hormona menos conocida, pero igual de importante que la testosterona, que es el cortisol. El cortisol es la principal causante del estrés, y por lo tanto de la irritabilidad, frustración y agresividad. Este es el principal motivo por el que muchos perros viven en un estrés continuo, que además puede derivar en otro tipo de problemas psicológicos. Por otro lado, el perro que pretende a una hembra en celo, no permitirá que otro macho le quite su espacio, por lo que los perros con un carácter apable y cariñoso, se pueden volver agresivos con otros machos. Depresión Si un perro es rechazado, en algunos casos puede sufrir depresión. Quizás el simple hecho de no poder llegar hasta ese rico olor que le llevará a la perrita de sus sueños, esta depresión puede manifestarse en comportamientos como el dejar de comer, llorar excesivamente, fatiga o incluso aullidos. Necesidad de escaparse Como hemos visto anteriormente, las hembras en celo orinan más a menudo, por lo que el perro macho tenderá a seguir el olor que deja ese orin de la hembra, por lo que sin importarle demasiado a sus sueños, él intentará buscar a la responsable de ese agradable olor, y si para ello tiene que cruzar calles, lo hará. El marcaje indebido Un perro que sienta en el aire las feromonas femeninas sentirá mayor necesidad de marcar su territorio. Esto puede llegar a ocasionar problemas, sobre todo en casa, ya que no le importará marcar rincones en casa, algo que jamás se le hubiera ocurrido hacer si no fuese por el influjo de las feromonas. Confusión Esta viene marcada ante estados de estrés. El perro puede que no te haga caso, y te ignore o bien se encuentre distraído o confuso. Un comportamiento que nos lleva a pensar que nuestro perro se ha vuelto rebelde, cuando simplemente es una reacción ante el celo. Consejos para tratar a los perros en celo Obviamente, el primer consejo que podemos darte es la esterilización, tanto en perros hembras como en perros machos. Si no tienes pensado que tu perrita tenga cachorros, tanto si es hembra como macho, esta es la mejor opción. La castración Consejos para evitar que tu perro persiga a las hembras En los machos, a pesar de estar castrados, siguen teniendo su olfato en perfectas condiciones, y el aroma que antes le parecía delicioso, no ha cambiado y le sigue pareciendo irresistible. La diferencia radica en que ahora no tiene hormonas que le revolucionen o le hagan agresivo. Por lo demás, seguirá deseando conocer a esta chica que emana esos aromas deliciosos. Cuando sepas de la existencia de una perrita en celo cerca de tu perro, intenta llevar a cabo las siguientes acciones. Pasea tu perro con correa Como acabamos de comentar, los machos seguirán siguiendo a una hembra en celo, aunque su monta no termine en cachorritos. Organiza sus salidas al parque Intenta cambiar los horarios de salida al parque si conoces cuáles son los horarios de los dueños de la perrita que está en celo. Cambia tu itinerario de salidas Otra opción es cambiar los lugares habituales de juego. Si sabemos de la existencia de una perrita en celo, lo mejor será cambiar el parque del juego. De esta forma evitarás que tu perro salga corriendo en busca del olor. Educa a tu perro Si educas a tu perro correctamente, podrás controlar esos impulsos de escapar. Ordenes básicas como No, Quieto o Ven serán de gran utilidad, aunque cuando se trata del amor, sabemos que no hay órdenes de nadie ni nada que valga. Bueno, que estés bien, te recomiendo un recurso muy importante para hacer de tu mascota feliz, que le puedas llevar bien en las cosas que hace y sobre todo cuidar su salud. En la descripción de este video tienes el video explicativo. Que estés bien, cuida tu mascota y hasta la próxima.